Ahí va, ahí va, espérate. Déjala acá. Kachkaniktan, Mayatulaklom. Vamos a aprender a hablar maya todos. Queridos compañeros, el maya, la lengua maya es patrimonio intangible de la humanidad. Así es que muy acorde a esta iniciativa de mis tres compañeros, que todos abrazamos con tanto cariño. Porque son nuestras tradiciones, son nuestras raíces. Es nuestra identidad que no se puede perder. Pero el maya tiene que ir acompañado de la forma de bordar, de hacer subvichuy, nuestros ipiles, nuestros ternos. De la forma de portarlos, como ahora nos ha dado ese ejemplo nuestra gobernadora Mara Lezama, Kielda y todas las compañeras. Veo que todas ahora en esta legislatura portamos el ipil con mucho orgullo. Adivinen, entre otras cosas, por qué. No solo porque nos da el ejemplo nuestra líder. Porque todas las que portamos eso, somos bochitas. Sí saben qué es ser bochita. Ser bochita es ser morena. Como somos bochitas las que estamos acá mayoritariamente, pues nos gusta portar el ipil, nos gusta, nos gusta las que nacimos en la maca, las que crecimos en la maca, nos desarrollamos en la maca, nos amamos en la maca. O sea, las que hicieron locho en la maca, las que luego se murieron en la maca porque también te mueres en la maca y te entierran en tu hamaca. Son las que estamos con alma, vida y corazón defendiendo nuestras tradiciones. ¿Quién no sabe de todas las que vivimos aquí en la península lo que significa ser yacha? A ver, hazlo yacha. ¿Quién no sabe lo que significa ser un sheik? Un sheik de jica, maricón, chile habanero, así cilantro, mandarina. ¿Quién no sabe las que de aquí somos de esta península, las que elegimos ser de aquí, las que nacimos aquí? Lo que es un aljibe, ¿quién no sabe dónde está tu tucho? O sea, el tucho es algo fabuloso, es el centro del universo. Dice él, bueno, no pienso que lo diga. En fin, este es un homenaje a los que, por ejemplo, yo aquí tengo a 20 centímetros de mí a la persona que le encargó su jarana, la gobernadora, Fernando May Camal. Fernando May Camal, que es un compañero de nosotros aquí en el Congreso, tuvo la maravillosa idea de mandarle a hacer su jarana a nuestra gobernadora, que ahora la vamos a hacer famosa, porque le pedí a don Gastón Alegre que la difunda en Radio Turquesa y que todo mundo aprenda a bailar jarana. Pero que sea con la jarana que dice, Mara, les ama la primera mujer gobernadora de este glorioso y maravilloso estado de Quintana Roo. O sea, que lo que hoy está pasando tiene que ir acompañado de lo que estamos haciendo, de bordar, de portar nuestros hipiles, nuestros trenes, nuestros ternos, de no dejar la maca para disfrutar una siesta en la tarde, de promover nuestras vaquerías, de aprender a bailar jarana. Yo, por cierto, mando un saludo a todos los jaraneros que mantienen viva esta tradición aquí en Quintana Roo y en toda la península de Yucatán. Es extraordinaria música, porque además el maya es una lengua que es onomatopéyica. O sea, ustedes saben lo que significa, ¿verdad? Que todas las palabras que se pronuncian en maya emiten el sonido de lo que significa esa palabra. Es un poema el maya, pero acompañado de todo, de todas estas tradiciones que no podemos perder. Aquí estamos preparando nosotros el Día de la Jarana. Queremos que se instituya el Día de la Jarana, porque está Andrea, Anaí, una servidora promoviendo las vaquerías en el territorio. Hicimos una vaquería hermosa, Andrea, Anaí, ahí su servidora estuvo con ellas. Y así queremos hacer vaquerías en todos los lugares de Benito Juárez, de Solidaridad, porque eso es cultura. Y cuando un joven abraza la cultura y aprende a bailar jarana y escucha esa música maravillosa y aprende palabras en maya, le va a ser más difícil dejarse atrapar por los malos hábitos, las malas conductas y otro tipo de cosas negativas. Así es que bravo, bravo, los felicito a todos por estar impulsando que no se pierdan nuestras tradiciones. Vienen muchas personas de Alemania a aprender maya a la península de Yucatán, porque es una lengua hermosísima. No dejen de amar esta lengua maya, no dejen de disfrutar una buena siesta en la hamaca cuando se pueda. Y no dejen de hacer yach cada vez que también se pueda. Loche también, loche es muy, muy bueno. Muchas gracias. Gracias.